Avanzadas van las pláticas con los sindicatos de la Universidad de Sonora, aseguró el secretario del Trabajo, Gildardo Monge Escárcega, por lo que el rector de la máxima casa de estudios en el estado, Heriberto Grijalva Monteverde, envió un mensaje a los estudiantes que salen de vacaciones de Semana Santa, que los espera de vuelta en el aula inmediatamente después de dicho periodo. Hoy salen de vacaciones los estudiantes de la Unison, ¿qué les dice en cuanto al fantasma de la huelga? ¿Cuándo van a regresar a clases? No, regresan la siguiente semana, el emplazamiento tengo entendido que es para el 16 de abril, entonces tenemos dos semanas de trabajo volviendo a las vacaciones, les digo que se cuiden mucho, que descansen, se diviertan, que estudien, los que tienen que estudiar, que dejaban exámenes pendientes dentro de lo prudente, pero sí les puedo decir que vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo platicando con los sindicatos, con las diligencias, e informando a las comunidades para evitar en este año, para que podamos evitar. Yo creo que hay una conciencia en esa parte entre los trabajadores, bueno, en el sector de los trabajadores y empleados de la universidad, en todo el periodo que tiene nuestro periodo, bueno, hemos podido llegar a acuerdos satisfactorios, en la parte de los académicos ha habido dos movimientos de huelga, pero esperemos que salgamos bien de ahora, que antepongamos, antepongamos viendo las condiciones del país, viendo las condiciones de la universidad, que empongamos ese derecho de los estudiantes a la educación. Gracias. 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 Gracias.